Muy buenos días, ahora mismo el periódico El Informador se encuentra en el colegio Liceo Celedón, donde entre estudiantes y grupos de profesores se han reunido a raíz de una situación que están rechazando y es el reemplazo del rector que estaba a cargo, el señor José Mario Granados. Y por tal razón los estudiantes y profesores están exigiendo la permanencia del funcionario o del rector aquí en la institución educativa. Ahora mismo se estaban preparando para realizar una marcha, supimos que a última hora como que la suspendieron en vista de que la Secretaria de Educación Distrital Adriana Trujillo iba a asistir al plantel educativo para dialogar y conversar y especializar acerca de estos cambios que se han tomado durante estos últimos días y que la comunidad ahora mismo lo está rechazando. Ahora mismo nos encontramos, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Álvaro José Salomón Calvano, es alumno, veedor y presidente de la veeduría Pro Defensa y Protección del Liceo Celedón. Bueno, ahora puede explicarnos qué es lo que está pasando ahora mismo en el Liceo Celedón. Lo quieren cambiar el rector José Mario Granados, que ha hecho una excelente labor. Desde hace casi dos años está como rector aquí, teníamos una cobertura solamente de 286 estudiantes. Gracias a él tenemos 607 estudiantes y una petición de padres de familia de 300 estudiantes más. Él ha logrado lo que ningún otro rector anteriormente ha conseguido en tan poquito tiempo. ¿Cuándo se tomó la decisión de hacer el cambio y quién es la persona que lo va a rechazar? Si la secretaria Adriana Trujillo de Educación quiere cambiar el rector y no quieren traer otra directora, no tenemos nada en contra de esa directora. Pero no es justo que nos cambien a una persona que viene luchando enérgicamente para sacar adelante el Liceo Celedón. La excusa que ellos nos dan es que él es coordinador, pero los coordinadores hacen parte de la parte administrativa de los colegios. Y él puede seguir siendo rector, la ley lo ampara. Ya es un hecho que el que era entonces el rector José Mario Granados ya no va a estar a cargo. Todavía no, por eso estamos luchando aquí en compañía de los niños.